Para todos ustedes que disfruten en esto Un marengue de tierra adentro Que en paz descanse Quien interpretó esa canción como lo fue El maestro Eladio Romero Santos El maestro Eladio Romero Santos El maestro Eladio Romero Santos Oña compadre una cosa y venga acá Una noticia que me ha dado por allá Están de fiesta por ahí por el barrio Y las recibe Don Pancho Bampallea Están de fiesta por ahí por el barrio Y las recibe Don Pancho Bampallea Son tres muchachas vuelonas de verdad Con unos ojos que inquietan al mirar Y yo que estoy saliendo con una Y si esta fiesta amanece usted verá Y yo que estoy con una Y si esta fiesta amanece usted verá Y yo que estoy saliendo con una 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 Y me tengo que mandar, porque en el alcalde Aquí no se baila más, porque en el alcalde Aquí no se baila más, y yo con mi morenín De la cubita pa' allá, y yo con mi morenín De la cubita pa' allá Se la espera El lingo La cubita pa' allá